Bienvenidos a todos, iniciamos con el tema de Moisés Caicedo en relación a su fichaje por dos clubes grandes de la Premier League, pues según el diario británico The Sun afirma que el Chelsea busca el fichaje del volante ecuatoriano. Por su parte Liverpool lo ve como opción en caso de no fichar a Jude Bellingham. Con Liga Pro, el club Sport Emelette anunció el regreso de su goleador. A través de este video se confirma que Brian el Kukwangulo es nuevo refuerzo de los eléctricos. Llega en condición de jugador libre y firma por dos años. En tema con Mebol Sudamericana, la entidad anunció este lunes que la Copa Sudamericana 2023 tendrá cambios en su formato, principalmente en la primera fase y en la fase de grupos. El organismo indicó que la primera fase del torneo se disfrutará en partidos únicos, suprimiéndose la modalidad de ida y vuelta. Con relación a la fase de grupos, Conmebol determinó que los segundos clasificados que hasta la edición 2022 quedaban eliminados directamente, contarán con la opción de avanzar a los octavos de final al enfrentar a los terceros ubicados en los grupos de la Copa Libertadores. Cabe precisar que la fecha del sorteo de la fase preliminar de la Copa Sudamericana será este miércoles 21 de diciembre a las 10 de la mañana. Liga de Quito, Emelette, Deportivo Cuenca y Delfín serán los cuatro equipos ecuatorianos que disputarán la primera fase de la competición. En tema mundial, la delegación de Argentina en su viaje desde Qatar rumbo a Argentina le cambiaron la letra al cántico muchachos. ¡Vale! 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 En Francia hay locura total en París por el recibimiento a los subcampeones del mundo, pues a todo el plantel de la selección se le fue reconocido su segundo lugar en la gran Cita el footwolf. ¡Vale! 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 Terminamos con la renuncia de Karim Benzema a la selección de Francia, pues el día de su cumpleaños número 35, el delantero se despidió para siempre de su equipo nacional, esto un día después de que perdiera la final del Mundial de Qatar. El actual ganador del Balón de Oro se perdió por lesión la gran cita en Qatar y este lunes anunció su retiro del combinado nacional con la que ha tenido una relación tormentosa a lo largo de su exitosa carrera.